Bailale Bailale Ya me digas que lo estas grabando No, yo no me diga No, yo no me diga No, yo no me diga Vea Si le voy a hacer los dos los que Hasta cierran los dos Yo se entiende la musica Yo se entiende la musica Bailale, bailale A ver Vea 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!